Hoy vamos a comenzar una serie de mensajes que se llama pasando la antorcha, ahí está el logo, ahí vimos el vídeo pasando la antorcha y esta es una serie de mensajes en el libro segunda de Timoteo. Esta semana cada uno de nosotros hemos sido testigos de la invasión de Rusia sobre Ucrania y hemos sentido inmediatamente los efectos que esto ha causado en cada uno de Nosotros, ¿por qué? Porque comienza, comenzamos a estresarnos, ¿no es verdad? Comenzamos a sentir, bueno ¿Qué va a pasar? Comienza la incertidumbre, comienza la duda, comienza la preocupación, pero además no Solamente eso, inmediatamente nos afecta directamente porque los mercados financieros se han venido Abajo y porque la gasolina se ha ido hacia el cielo. Entonces en un día 23 o 24 centavos subió la Gasolina, ahorita ya casi está en 250, en 350 ojalá ¿verdad? Este 350 por galón y inmediatamente todas Estas cosas nos afectan y recuerden el Señor Jesucristo, al Señor Jesucristo le preguntaron Señor Jesús, sus discípulos le preguntaron Señor Jesús, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin Del mundo? El Señor Jesucristo contestó de una manera maravillosa porque les dijo a sus discípulos Les dijo van a escuchar de guerras y van a escuchar de rumores de guerras y habrá pestes, hambres, terremotos En diferentes lugares y esto solamente va a ser el principio de dolores, refiriéndose a una mujer de Parto cuando está con dolor comienzan las contracciones y comienzan los dolores pero todavía no es el Alumbramiento hasta que comienzan cada vez más seguida y más fuertes, así son las señales que ahora Nosotros estamos viendo cada vez más seguidas y cada vez más fuertes, ahora muchas veces se ha Profetizado y se ha dicho acerca del fin del mundo ¿verdad? y en 1977 una de las sectas que se Llaman los testigos de Jehová dijeron que en 1977 iba a ser el fin del mundo y que el Señor Jesucristo iba a regresar y bueno pasó en 1977 ¿qué creen? Jesucristo no regresó y luego en 1988 Salió un libro muy famoso, yo era recién convertido en aquel entonces y ese libro se llamaba así 88 razones por la que Jesucristo regresa en 1988 ¿y qué creen? no regresó y luego dijeron que en el Año 2000 porque todas las profecías iban a cumplir en el año 2000 y se acuerdan del Millennial bug, el microbio del milenio ¿se acuerdan? yo hasta prediqué de eso y se va a acabar el mundo En el año 2000 ¿y qué creen? que no se acabó y luego la más reciente en el 2012 hasta la película De 2012 ¿se acuerda? y los grandes anuncios en las carreteras estás preparado para el fin del mundo 21 de mayo de 2012 se acaba el mundo y todo mundo hace hace predicciones de cuándo se va a acabar el Mundo pero el Señor Jesucristo dijo estas palabras el día y la hora que nadie la sabe pero lo que sí nos Dijo el Señor Jesucristo en el capítulo 24 nos dijo que la venida del Hijo del Hombre puede ser en Cualquier momento aunque no sabemos cuándo puede ser en cualquier momento y la pregunta para usted y Para mí es si Jesucristo viniera hoy ¿estás preparado? si el Señor Jesucristo viniera hoy como Él dijo puede ser en cualquier momento ¿estás preparado? las señales ya se están dando ahora no Solamente dio esas señales ahí mismo el capítulo 24 dice que entonces los van a entregar a persecución Y escuchen lo que dijo el Señor Jesucristo el amor de muchos que se enfriará el amor de muchos Se enfriará y luego el apóstol Pablo en sus dos cartas las dos cartas que habla más ampliamente acerca Del regreso de Jesucristo que ya sabe cuáles son primera y segunda tesalonicenses en ambas cartas dice no va a Venir el Señor Jesucristo hasta que se manifieste la apostasía sabe lo que es la apostasía cuando la gente Se aleja de la fe déjeme decirle que los últimos dos años a través de la pandemia mucha gente se ha apartado De la fe se ha apartado de la iglesia se ha apartado del Señor y se ha apartado de la comunión con el cuerpo De Cristo aunque alguien te diga que es cristiano y que no se congrega déjame decirte que no ha entendido Lo que es el cuerpo de Cristo lo que es lo que la familia de Dios a la cual te integró porque si tú eres Un hijo de Dios Dios te ha dado dones para usarlos donde en la iglesia entonces lo que nosotros estamos Viendo y déjeme decirle lo que dijo Tom Rainer en Facts and Trends del 16 de enero de 2018 dice Entre seis mil y diez mil iglesias están cerrando cuando cada año aquí en los Estados Unidos esto Quiere decir que entre 100 y 200 iglesias van a cerrar esta semana el próximo domingo ya no hay iglesia En 200 en 200 lugares aquí en los Estados Unidos otros que son más conservadores no dicen que van a ser Entre seis mil y diez mil sino van a ser entre tres mil ochocientos cincuenta y siete mil setecientos O sea de todas maneras entre 100 y 200 iglesias van a estar cerrando la próxima entre 150 iglesias Van a estar cerrando la próxima semana déjeme decirle la fe de muchos se está enfriando El mensaje de este día se llama enciende tu fe porque el apóstol Pablo dice ahí en primera Timoteo 1.6 le dice a Timoteo Timoteo te aconsejo que avives el fuego del don que está en ti Así es que esta mañana lo que queremos es encender el fuego porque sabe una cosa queremos pasar la antorcha Este libro lo escribió el apóstol Pablo cuando estaba a punto de morir se lo escribe a su hijo amado Y le dice Timoteo a vive el don y después yo quiero que esto hagas encarga a hombres fieles Que sean también idóneos para enseñar a otros pásale la antorcha pasa la antorcha Escuchen mis amados por eso estoy emocionado el día de hoy porque ver a nuestros jóvenes sirviendo en la iglesia Ver a nuestros jóvenes bautizando quiere decir que estamos pasando la antorcha Y que si queremos nosotros pasar la antorcha primero tenemos que encender el fuego que Dios ha puesto en nuestro corazón Vamos a ponernos de pie y vamos a leer primero Timoteo 1 los versos 1 al 7 Y dice la palabra de Dios así Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios según la promesa de la vida eterna De la vida que es en Cristo Jesús a Timoteo amado hijo gracia misericordia paz de Dios padre del Señor de Jesucristo nuestro Señor Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia De que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice Y estoy seguro que en ti también por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder, de amor y de dominio propio Vamos a orar Señor venimos a ti en este momento pidiendo que sea tu Espíritu Santo y que sea tu palabra que hable a nuestros corazones Señor Oh Dios cuánto necesitamos de ti en estos últimos tiempos Danos sabiduría y danos entendimiento y llena nuestros corazones para que podamos en este día Encender la fe que tú has puesto en nuestros corazones lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo Amén Tome asiento Nosotros vemos en las dos cartas que el apóstol Pablo escribe a Timoteo En la primera carta Pablo deja a Timoteo en la iglesia de Éfeso como su representante Y le dice para esto te dejé en Éfeso para que mandes a algunos que no enseñen diferente doctrina Y para que si tardo sepas tú cómo comportarte en la casa de Dios que es la iglesia Entonces le hace un encargo muy claro Pero en la segunda carta las circunstancias del apóstol Pablo cambian radicalmente En la primera carta le está preso en Roma Pero muchos creemos y los estudiosos creen que Pablo salió de ese primer encarcelamiento en Roma Y después estuvo libre un tiempo y siguió su ministerio Después de que Nerón quemó Roma en el año 64 Empezaron y culpó a los cristianos Comenzaron a apresar a los cabecillas o a las cabezas del movimiento cristiano Y entre ellos apresaron al apóstol Pablo y apresaron también a Pedro Ambos estuvieron en Roma y ambos fueron muertos muy cercano por ahí del año 68, 67 Después de Cristo se dice que Pedro fue crucificado de cabeza Tradicionalmente se dice que Pedro fue crucificado de cabeza Porque él no era ciudadano romano, era un judío Y como judío podían ser crueles con él y entonces lo crucificaron de cabeza Además que el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan se lo dijo Y el apóstol Pablo hasta el apóstol Juan hasta dice Dado a entender de qué muerte habría de glorificar a Dios Imagínense la muerte glorificó a Dios Y el apóstol Pablo también estuvo la segunda vez preso en Roma Y también la tradición dice que fue decapitado Y fue decapitado porque él era ciudadano romano Entonces no se permitía que los ciudadanos romanos fueran crucificados Entonces a él lo decapitaron pero ambos murieron muy cercanos Dando su vida para la gloria del Señor Jesucristo Ahora es interesante que Pablo escribe esta carta para animar a Timoteo Y para darle instrucciones sobre los peligros de los últimos tiempos Él sabía que le quedaba poco tiempo y él escribe porque yo sé Yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe Pablo sabía que su tiempo estaba muy cercano de morir Y en sus últimos momentos quiere animar a Timoteo y decirle Timoteo anima a la siguiente generación a tomar la antorcha del Evangelio Para seguir alumbrando este mundo en tinieblas Déjame preguntarte en este día ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe en este día? ¿Necesitas ser avivada? ¿Tu fe está creciendo? ¿Tú estás madurando en la fe? ¿O tal vez te estás enfriando en este día? Déjame preguntarte ¿Has dejado de orar? ¿Has dejado de leer la Biblia? ¿No te entusiasma venir a la iglesia o participar en las actividades En el estudio bíblico? Tu fe necesita ser avivada Y Pablo le dice a Timoteo te aconsejo que avives el fuego del don espiritual Enciende tu fe ¿No le gustaría en este día encender su fe? Digo yo no sé cómo está Pero déjame decirle Dios ha estado trabajando en nuestras vidas a través de los 21 días de oración Ahora vamos a empezar el miércoles 40 días de oración Vamos a estar orando al Señor, clamando a Dios a través de los grupos de conexión Vamos a conectar 15 minutos solamente Cada grupo de conexión va a seleccionar la hora 15 minutos se van a conectar y van a orar 15 minutos Pidiéndole al Señor que se manifieste y se glorifique Y desde el miércoles hasta el día de resurrección Vamos a estar orando Solamente el sábado y domingo no lo vamos a hacer Pero cada uno va a poder orar en sus casas Y seguir pidiéndole al Señor por un avivamiento Y siguiendo rindiéndonos al Señor Cuatro maneras en que tú puedes encender tu fe en este día La primera te vas a aprender cuatro palabras Que te van a ayudar a recordar este mensaje La primera palabra es promesa ¿Ya te aprendiste la primera cuál es? Promesa La segunda es personas de fe Personas de fe Y la primera cosa empieza con la P Entonces promesa de vida eterna Personas de fe La tercera está bien fácil porque es fe sincera Y la cuarta es poder del Espíritu Santo Cuatro palabras ¿Ya te acordaste? Promesa Personas Fe Poder ¿Ok? Entonces en primer lugar El apóstol Pablo le dice a Timoteo Escribo Yo soy el apóstol Pablo Le escribe a Pablo Apóstol de Jesucristo Por la voluntad de Dios Y le escribe algo maravilloso Y según la promesa de la vida Que es en Cristo Jesús ¿Cómo puedes encender tu fe? A través de la promesa de la vida eterna Que el Señor Jesucristo ofrece A todo aquel que cree en Él Fíjate, escucha esto ¿Dónde estaba el apóstol Pablo? Estaba en prisión ¿no? ¿Qué estaba esperando el apóstol Pablo? La muerte ¿Qué estaba escuchando el apóstol Pablo? Que muchos se habían apartado de la fe ¿Qué estaba escuchando el apóstol Pablo? Él lo había experimentado Estaba solo en la prisión Lo vamos a leer en la carta Vamos a ver cómo lo habían abandonado En su primera defensa le dice a Timoteo Timoteo en mi primera defensa Nadie estuvo conmigo Estoy completamente solo Demas me ha abandonado Los demás se fueron al mundo Alejandro el calderero Me ha causado muchos males Timoteo estoy solo Y me acuerdo de ti Quisiera tenerte conmigo Porque tú eres como mi hijo Timoteo Ven pronto a verme Pablo estaba a punto De ser sacrificado Y anhelaba Y pero en medio de sus circunstancias Dice algo tremendo Tengo la promesa de la vida eterna Y eso es maravilloso para ti Para mí Porque nuestras circunstancias Pueden ser difíciles Podemos ver un conflicto Entre Ucrania y Rusia Y podemos tal vez ver Que estamos al borde De una tercera guerra mundial Lo que decía Luis Fernando Ezequiel 38 Habla precisamente Gog y Magog Que los lingüistas dicen Que quiere decir Rusia Y Meseca Que quiere decir Moscú Entonces estamos viendo Esa invasión que viene del norte Que puede ser ese el cumplimiento El capítulo 38 El capítulo 37 De Ezequiel Ya se cumplió El resurgimiento de Israel El valle de los huesos secos Ya se cumplió Todas las profecías De la palabra de Dios Se están cumpliendo El Señor está cerca Y Él nos está diciendo Enciende tu fe Y no importa Cuál sea tu circunstancia No importa lo que pase En Ucrania Que aunque debemos Estar preocupados Y debemos estar O más bien Que preocupados Tenemos que estar ocupados En oración Y compartiendo el Evangelio Lo que podemos hacer Es pensar En la vida eterna Que tenemos En Cristo Jesús Déjame preguntarte Este día ¿Tienes vida eterna En Cristo Jesús? Ahora A mí me preguntaron Una vez Si hoy te murieras ¿A dónde pasarías La eternidad? Los ateos dirían Se acaba todo No, digo Eso esperas Que se acabe todo ¿Verdad? Digo Si no te invitan Al baile Prefieres pensar Que no hay baile ¿Verdad? Pero la realidad Es que La Biblia Habla O de la vida eterna O de la condenación Eterna Y cuando me hicieron Esa pregunta Yo tuve que contestar Y ser sincero Conmigo No te puedes mentir Y yo dije Que me iba Al infierno Yo dije Que me iba A la condenación Eterna Ahora Gracias a Dios Porque la salvación Jesucristo Vino A tomar el lugar Y a pagar El precio Y a sufrir El castigo Que yo debía Recibir Sin embargo El Señor Jesucristo Tomó mis pecados Los llevó En su cuerpo Los llevó A la cruz Él sufrió El castigo Él sufrió Los clavos En sus manos Los clavos En sus pies La corona De espinas Sobre su cabeza Él fue destrozado En su rostro Con la golpiza Que le dieron Los soldados Su espalda Fue destrozada Con los latigazos De esos verdugos Y ahí Él estaba pagando Mis pecados Para ofrecerme A mí Perdón De pecados Una vida nueva Y una vida eterna Solamente Solamente Por creer en Él ¿Quién más En este mundo En la historia Te puede ofrecer Perdón de pecados Y vida eterna? Y vida eterna Solamente Por creer en Él Algunos de las religiones Tú tienes que Explotarte Y matar A todos los infieles Contigo Para que te den El paraíso Tienes que morir Por tu Dios En el cristianismo Dios se hizo hombre Para morir Por tus Pecados Ese es El amor de Dios Y cuando tú Recuerdas Que tienes La promesa De la vida eterna Eso enciende Tu fe ¿Se encendió Tu fe? Amén Gloria a Dios En segundo lugar Le dice A Timoteo En el verso En el verso 2 A Timoteo Amado hijo Y luego en el verso 3 Le dice Doy gracias a Dios Al cual sirvo Desde mis mayores Con limpia conciencia Es decir He sido sincero En servir a Dios De que sin cesar Me acuerdo De ti En mis oraciones Día Y noche Y me acuerdo Lo último Que recuerdo De ti Timoteo Son tus lágrimas Yo no sé Lo que había pasado Pero Timoteo Era compañero Del apóstol Pablo Y tal vez La última vez Que vio al apóstol Pablo Fue el día Que lo arrestaron Y cuando se estaban Llevando al apóstol Pablo Timoteo Que estaba con él Comenzó a ayudar Esto yo me lo estoy Imaginando Porque sé la relación Estrecha que había Entre Pablo y Timoteo Y fue compañero Del apóstol Pablo Y Pablo era uno De los cabecillas Del cristianismo Entonces cuando hubo La persecución Agarraron a los cabecillas Y dejaron a Timoteo Entonces se llevaron Y se acuerda De las lágrimas De Timoteo Como estaba sufriendo Cuando Pablo Estaba siendo llevado Preso Una vez más Y él dice Timoteo Tú eres Mi hijo Y nosotros Vemos en la primera Carta Cómo le llaman Mi verdadero hijo En la fe En filipenses Le dice Que es mi fiel Compañero Y dice en filipenses También a nadie Tengo como él Que como un hijo A su padre Ha servido En el evangelio Timoteo Fue el hijo Que Pablo Nunca Tuvo Pero déjeme Decirle algo Mayor Pablo Fue el padre De Fue el padre De Fue Sí Cómo es Fue el padre De Timoteo Porque Timoteo Aunque tenía Un padre biológico Estuvo ausente De su vida No se menciona Nada Del padre De Timoteo Lo único Que se menciona El padre De Timoteo Es que era griego Qué quiere decir eso Que era un pagano Otra cosa Que se dice Timoteo Es que Que Pablo Fue el que Circuncidó A Timoteo Usted sabe Cuando se circuncidan Los niños judíos Cuando A los ocho días Y sin embargo Timoteo No fue circuncidado Al octavo día Pablo Cuando Timoteo Ya era un joven Fue que lo llevó Para hacer el rito De la circuncisión Y solamente Para cumplir Para que los judíos No dijeran nada Porque Pablo Dice claramente En Cristo Ya no hay Ni 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 Circunciso Ni Incircunciso O sea Ya eso No No cuenta Pero para que no Dijeran nada Los judíos Lo circuncidó Entonces vemos Algo maravilloso Aquí Aparentemente Vemos que Pablo sirvió Del padre Ausente De Timoteo Y Pablo sabía El impacto Que tiene Ser un mentor Para un joven Que está Creciendo Escuche Les compartimos La semana pasada La semana pasada Estuvimos En el Estudio de varones Y estamos leyendo Un libro Que se llama La resolución Y el libro De la resolución En el capítulo 2 Habla de De una paternidad Con una visión Eterna Y ahí comparten Algo maravilloso Es un sueño Donde Dios Muestra La historia De un hombre Que se llama Timoteo Curiosamente Y Timoteo Es un hombre De 66 años Que vive En Que vive Indigente Sin casa Que ha vivido Toda su vida Con problemas Con la policía Y ha tenido Problemas Con alcohol Con las drogas Borrachera Inmoralidad Todo ese tipo A los 66 años Está indigente Y está a punto De morir Y en ese sueño Dios le dice A esta persona Mira Timoteo Ahora dice ¿Quieres ver a Timoteo? ¿Cómo pudo haber sido Su vida diferente? Y se lo lleva Muchos años atrás Donde el papá De Timoteo Que se llama Santiago Está sentado En una iglesia Su corazón Su corazón Endorecido Para el evangelio Pero de pronto El Espíritu Santo Comienza a trabajar En el corazón De Santiago Y Santiago De pronto Es movido Por el poder Del evangelio Que es poder Para salvación A todo aquel Que cree Y entonces Al final Del servicio Santiago Se levanta Y viene arrepentido Al frente De la iglesia Y entonces Se entrega Al Señor Jesucristo El pastor Lo recibe Lo abraza Lo guía En esa oración De fe Y el Espíritu Santo Perdona El Señor Jesucristo Perdona sus pecados El Espíritu Santo Viene sobre de él Y comienza Una transformación Santiago Comienza su bautismo Pasa por las aguas De bautismo Y después Va con Lili Lili era La novia Que tenía Y va con él Y le propone Matrimonio Entonces los dos Se casan Y después Se dan cuenta Que Lili Está embarazada Timoteo Comienza A orar Por el bebé Que está a punto De recibir Cuando de pronto Nace Timoteo Y ahora Él comienza A enseñarle A tomarlo En sus brazos A leerle La palabra De Dios Cuando Timoteo Comienza a crecer Santiago Un día Mientras Timoteo Está en la sala Va y abraza A su esposa Y le da un beso Y ya sabe Timoteo Nunca le ha pasado Y entonces El papá Le dice Timoteo Recuerda esto Cuando estés Casado Nunca se te olvide Darle un beso A tu esposa Y decirle Cuanto La amas Y Timoteo Y Timoteo Comenzó A ver El ejemplo De su padre Y en cada momento Que tenía Su padre Venía Y le enseñaba El bien Y el mal A través De los diez Mandamientos Y oraba Con él Y lo llevaba A campamentos Y le enseñaba La palabra De Dios Y oraba Y Timoteo Se convirtió En un joven Que finalmente Llegó a conocer A Jesucristo Se bautizó Comenzó a servir Al Señor Entre los jóvenes Se fue a la universidad Como un cristiano Bien cimentado Fue líder En el concilio Universitario De cristianos Y siguió trabajando Ese mismo Timoteo Que en la anterioridad Sin padre Padre ilegítimo Abandonado Y que creció Sin un papá Ahora Todo cambió Por el poder Del evangelio Pero lo más Impactante Que quiero compartir Con ustedes Esta tarde Es esto Mientras estábamos Compartiendo Este capítulo En el libro La resolución Para hombres Entre los varones Que estábamos Reunidos Comenzaron A compartir Yo nunca Tuve un papá Me crié En la calle Me llené De drogas Me llené De alcohol De inmoralidad Pero ahora Que Dios Me ha rescatado Quiero ser Un ejemplo Para mi hijo Y comenzamos A escuchar Varios Testimonios No de uno Ni de dos Ni de tres Varios De nuestros hermanos Que están aquí Sentados Entre nosotros Aunque tuvieron Un padre Su padre Estuvo Ausente Pero ahora Estos mismos Varones Anhelan Ser ese Varón Y ese Ejemplo Para sus hijos Y Pablo Tomó a ese Jovencito Timoteo Para ser El padre Que Timoteo Nunca tuvo Y Timoteo Fue el hijo Que Pablo Nunca Nunca Tuvo Dios pone A nuestro Alrededor Personas De fe Que se Interesan Por nosotros Tú puedes Ser Una persona De fe Que se Interesa Por otros Entonces ya vimos Dos ¿Cuál fue la primera? La promesa De la vida eterna Y las Personas De fe Que Dios pone Alrededor nuestro Número tres Verso cinco Dice la palabra De Dios Trayendo a la memoria La fe No fingida Que hay en ti La cual habitó Primeramente Primero en tu abuela Loida Y en tu madre Eunice Y el apóstol Pedro Aquí El apóstol Pablo En tercer lugar Habla de La fe Sincera Que tienes ¿Cómo Enciendes Tu fe? A través De la promesa De la vida Eterna A través De las Personas Que Dios Pone Alrededor De ti Y en tercer lugar Por medio De la fe Sincera Que tienes ¿Y sabes Quien da la fe? ¿Te acuerdas Lo que dice Efesios Dos Ocho Por gracias Soy salvos Por medio De la Y esto No es De Esto no Es de Ustedes Esto es Un regalo De Dios Aún La fe Que tenemos Es un regalo De Dios Y si Dios Te regaló La fe Para creer Déjame decirte Que esa fe Es que Sincera Esa fe Es sincera Y Pablo Dice yo me acuerdo De tu fe Sincera O como dice aquí De tu fe Que no es No fingida La palabra No fingida Ahora escuche Y dice La cual habitó Primeramente En tu abuela Loida Y también En tu madre Eunice Y estoy seguro Que en ti También Ahora escuche Que impresionante Que cuando 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 Timoteo No tuvo padre O por lo menos Su padre Estuvo ausente Y no sabemos Que pasó con él ¿Quién tomó La responsabilidad De enseñar Y de capacitar Y de entrenar A Timoteo En asuntos espirituales ¿Quién? Su abuela Y su madre Principalmente Su madre Habitó En tu abuela Después en tu madre Pero tu madre Te la pasó a ti Entonces Fíjense como Aún así Cuando el padre Está ausente De todas maneras Gracias a Dios Que nos ha dado Nuestra mamá Y sabe una cosa Uno de los salmos Dice Aunque tu padre O Isaías El que dice Aunque tu padre Y tu madre Te dejaran ¿Qué? Yo nunca Te abandonaré Esa es la promesa De un Dios Maravilloso Tal vez en esta tarde Tú no tienes un papá O tal vez tu papá Estuvo ausente Tal vez guardas Amargura Contra los hombres Porque te abandonaron Te dejaron Yo no sé Cómo esté tu situación Pero déjame decirte Dios si sabe Y él quiere presentarse A ti Como un padre Amoroso Y quiere que le conozcas Y él quiere Renovar tu vida Y quiere encender Tu fe Entonces Ahora Déjeme decirle Eunice Eunice no era perfecta ¿Verdad? Porque Déjeme decirle Por qué me imagino Que no era perfecta Porque Eunice Se casó con un griego ¿Qué andaba haciendo Casándose con un griego? ¿No? O sea En otras palabras Él se casó Con un inconverso Con un pagano Cuando ellos Los judíos No podían casarse Con inconversos Sin embargo Ella a lo mejor En sus años Se da los cientos Dije Ah pues yo no mando En mi corazón Me enamoré De Felipe Felipe es un hombre griego Y se casó con Felipe ¿Verdad? En lugar de con Isaac ¿No? O con Abraham Que son nombres Nombres judíos Y entonces ¿Qué pasó? Obviamente Felipe Después no le importó La abandonó No siguió Si no conoce Al Dios De la palabra de Dios ¿Qué le iba a interesar? ¿Cuál es el problema De casarte Con un inconverso? ¿Cuál? Imagínate ¿Cuál es el problema De casarte Con alguien Que no cree En la palabra de Dios? ¿Cómo vas a compaginar? Tú vas a querer Servir a Dios Tú vas a querer Entrenar a tus hijos En la palabra de Dios Pero la otra persona No cree No sabe No quiere ¿Cómo se va a compaginar? Va a haber una serie De problemas terribles ¿Verdad? Entonces ¿Qué sucedió? Bueno De todas maneras Eunice y Loida Sirvieron y entrenaron A Timoteo En las cosas de Dios Y la fe Que dice el apóstol Pablo Yo conozco que Tu fe es una fe Sincera No es una fe hipócrita La palabra Que utiliza ahí Es una palabra Muy interesante Es la palabra Anipócrite ¿Qué quiere decir eso? La A negativa Como ateo Sin Dios A hipócrita Que es sin hipocresía ¿Qué era la hipocresía? La hipocresía Era una máscara Que se ponían En un En una obra De teatro Entonces Representaban algo Que ellos no eran Entonces Sin hipocresía O también Se traduce En la versión latina Como sincera Y es interesante La palabra Sincera Es que no tiene que Exactamente Qué bueno Que estudian latín Porque Los orfebres Los que trabajaban Con el barro Cuando hacían Una figura de barro Y se quebraba Entonces le ponían cera Y la pintaban Entonces ya la vendían Pero ¿Qué pasaba Cuando la metías En el horno? La cera Entonces Cuando comprabas Tenías que decir Oiga Pero me la vendes sincera ¿No? Me la vendes sincera Porque Que ya los conozco Estos Te le ponen cera Y Entonces Una fe sincera Quiere decir Una fe honesta Una fe Verdadera Escucha Pablo le dice Yo sé que tu fe Es una fe Sincera Déjame preguntarte ¿Tú tienes una fe Sincera? La fe que tienes Es la fe Que viene de Dios Es la fe Que Él te regala Para poder creer Esa es la fe Que te salva Esa es la fe Que Dios da Para poder creer En su Hijo Y una vez que crees En su Hijo Viene la salvación Porque si no Solamente es un Creer intelectual Pero no es la fe Que habla la palabra De Dios Porque la fe Que habla la palabra De Dios Te salva Y te transforma Dios comienza A trabajar Y comienza A hacer una obra De transformación Entonces ya vimos Tres ¿Cuál fue? Tu fe Se enciende Por la Promesa De la vida eterna Por las Personas Que se interesan Por ti Y Por medio De la fe Sincera Que tienes Y escucha La cuarta Que impresionante Si me hubiera Mi profesor De homilética Me reprobaría Porque es O tres puntos O cinco puntos Pero no cuatro Ni dos Entonces Este mensaje Tiene cuatro puntos O sea que O sea cuatro Cuatro enseñanzas Ya vimos la primera Tu fe se enciende Por la promesa De la vida eterna Tu fe se enciende Por las personas De fe Que se interesan Por ti Y tu fe se enciende Por medio De la fe Sincera Que tienes Pero aquí Dice algo tremendo Que yo no me lo pude Brincar Y tuve que ponerlo Como el número cuatro Verso siete Porque Dios Nos ha dado Un espíritu De cobardía Sino de poder De amor Y de dominio propio Ahora imagínate a Timoteo Timoteo está En la iglesia de Éfeso Y si no sabes En la iglesia de Éfeso Había Muchos falsos maestros Y Pablo tenía que Perdón Timoteo tenía que enfrentar A esos falsos maestros Y seguramente Timoteo siendo joven Como que no le gustaba La idea de tener que Enfrentar A los falsos maestros Y le causaba Angustia Y le causaba Tal vez temor Y Pablo dice Timoteo No nos ha dado Dios un espíritu De timidez Ni de temor Dios nos ha dado Un espíritu De poder De amor Y de dominio Propio En el cuarto lugar Por el Tu fe es encendida Por el poder Del espíritu Que Dios Te ha dado Pablo tenía que Enfrentar Sus enemigos Déjame preguntarte ¿Quiénes Son Tus enemigos? ¿Quiénes Son tus enemigos? Y tú Como comienzas a pensar Mi vecino de al lado Mi marido ¿No? Durmiendo Con el enemigo Pero déjame decirte ¿Quiénes son tus enemigos? El temor La ansiedad La preocupación La adicción Los malos pensamientos La pereza Tal vez tienen que Enfrentar Esos enemigos Digo Yo sé que Tengo que enfrentar Mis enemigos Y Timoteo Tuvo que enfrentar Los suyos Pero escucha Nosotros Lo que dice aquí El apóstol Pablo Es Porque Dios No nos ha dado Un espíritu De temor Ni de timidez Sino de poder De amor Y dominio propio ¿Por qué? Porque tú y yo No tenemos poder Para enfrentar A nuestros enemigos Cada vez Que tú y yo Queremos enfrentar A nuestros enemigos Llámese temor Llámese ansiedad Llámese depresión Llámese como se llame Lo quieras enfrentar En tus fuerzas No vas a poder Pero cuando lo enfrentas Con el poder Del Espíritu Santo De Dios Que ha puesto en ti Él va a traer La victoria A tu vida Porque ese poder Viene de Dios Y es el Espíritu Que dice aquí Es el poder El Espíritu De poder Él es el fruto Del Espíritu Santo Que nos dicen Gálatas Amor Gozo Paz Paciencia De dignidad Bondad Fe Mansedumbre Y templanza Déjame decirte En este día Tal vez tú estás pasando Por alguna situación difícil Y no encuentras la salida Y te sientes afligido Y tal vez has luchado Con todas tus fuerzas Para vencer Y no has podido Pero qué tal Si en este día Dices Señor Tu palabra dice Que tú me has dado Un espíritu de poder De amor Y de dominio propio Tal vez tú estás luchando Con el rencor Con el enojo Con la falta de perdón Y no quieres perdonar A tu pareja A tu esposo A tu esposa O no quieres perdonar A tu vecino A tu amigo A tu jefe O quien sea No quieres perdonar A tus hermanos O a tu hermana Que te hizo algo Y Dios te dice Tú tienes el poder No sigas esclavo De tus emociones Que lo único que hacen Es amargarte la vida Dañarte Y manteniéndote En esclavitud Porque tú tienes No te ha dado Dios un espíritu De temor Sino de poder De amor Y de dominio propio Porque cuando estás En medio de una pelea En tu casa ¿Verdad? Me acuerdo que cuando estaba yo Un día fuimos a una consejería Matrimonial con Lina ¿Verdad? Porque ya sabe que Las esposas necesitan ser ajustadas De vez en vez Y llegué Al consejero matrimonial Y pues La tuve que acusar Ni modo Y le dije Es que ella me hace enojar ¿Cuándo Lo hace enojar Sus esposas? Ya nadie quiso Levantar la mano Bueno Cuando yo le dije Eso al consejero Yo creo que me vio Así como dice Quique Torres Ay, ternurita ¿No? Me ha de haber dicho ¿Y cuántos años Tienes de casado? Y yo No, pues como 15 Y todavía estás con No puede ser Y me dijo Déjame preguntarte ¿Cuándo le entregaste El control De tus emociones A tu esposa? Y yo todavía me quedé pensando ¿Cuándo sería? Le dije ¿Será el día que me casé? ¿Qué día fue? ¿Qué día fue? Que ni me acuerdo Y entonces me tuvo que ayudar El consejero de plano Dijo No, este pobre cuate Está perdido Entonces me dijo Tú te enojas Porque quieres Porque nadie Tiene el control De tus emociones Y riájale Me cayó el 20 Porque no nos ha dado Dios Un espíritu de temor Sino de poder De amor Y de dominio Propio El Espíritu Santo Controla nuestra vida Tú puedes quedar Bajo el control Del Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Va a controlar Tus emociones Aún la amargura Todas esas cosas Que nos Que nos Que nos Mantienen Esclavos Cuando nosotros Confiamos en la palabra De Dios Deja que el Espíritu Santo Opere En ti En este día ¿Se acuerdan De esas cuatro palabras Que aprendimos hoy Para que nuestra fe Sea encendida? ¿Cuál fue la primera? La promesa De la vida eterna Las personas De fe Que nos ayudan O que están A nuestro alrededor La fe Sincera Y el Poder Del Espíritu Santo Del Espíritu Santo